Bien, amigos de Cultural Noticias, nos encontramos en la institución educativa Benjamín Franklin, un día después de un día histórico que se ha dado para Cartabe para toda la provincia de Ascope, unos chicos justamente de este colegio que han tenido un gran logro en la Feria Nacional de Ciencia y también Tecnología Eureka 2018 vamos a estar conversando con cada uno de ellos sobre este importante logro que han obtenido en la ciudad de Lima para su posterior fase que van a tener en este ámbito internacional que se va a estar desarrollando en Estados Unidos primero para hablar con uno de los principales pilares que la cámara me está acompañando con el profesor Cala, profesor, para que nos comente más que todo cómo ha sido todo este viaje que han tenido ustedes a Lima Sí, este fue un viaje agotador, pero en ningún momento mermó las ganas, los deseos y el ímpetu que teníamos de hacer una muy buena presentación yo creo que fue una de nuestras mejores exposiciones en estos últimos cuatro días los muchachos han madurado como ustedes van a apreciar ahora la verdad yo también me quedo asombrado de la facilidad de palabras que tienen ahora y eso a lo mejor nos ha hecho sustentar un buen trabajo allá y poder competir contra las 25 regiones bueno, con nosotros somos las 26 y salir los primeros lugares a nivel nacional y han dado todos los puestos, también cuartos, terceros, segundo, primero ¿cómo, digamos, ustedes sintieron todo esto cuando se entraron? Mira, solo... ¿Un quinto por ahí se escuchó? Claro, fueron tres premios, tercero, segundo y primero pero como comenté ya anteriormente, yo respetaba dos proyectos los respetaba bastante, jamás los tengo miedo los respetaba, sí, porque son muy buenos proyectos y cuando al proyecto que más, bueno, me hacía sombra, llámese le dieron el tercer puesto, entonces yo ya miraba a los alumnos y con un dedito le decía sí, 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 vamos por buen camino bueno, y tomar aire nada más para cuando se dio el resultado saltar pues saltamos creo, yo no sé, pero salté un metro creo o sea, casi me... llegué a mi talla entonces, este, muy, muy, muy bonito muy, muy... para qué orgulloso de lo que se ha logrado Su viaje ha sido desde el 8 hasta el día 12, ¿no? Claro, viajamos, en verdad, viajamos un miércoles en la noche no sé qué día fue, creo que fue un... 7 y anoche regresamos, este... anoche llegó el vuelo a las 11 de la noche Ajá, justamente, ¿cómo es todo este viaje? ¿Cómo ha sido para ellos? ¿Usted cómo lo ha visto desde afuera también como asesor, tutor a ellos? ¿Cómo los ha visto en este viaje? Bien, bien, este, eso sí quiero remarcar miren, el primer día que llegamos el concurso netamente fue de los alumnos el profesor, el asesor y los padres no estuvieron en los stands nos sacaron fuera y solo un día completo fue, este... bueno, ya lo van a explicar más fue solamente la participación de ellos yo creo que... no me quedo con tanto la palabra el artífice yo soy un engranaje más de este triunfo yo creo y valoro mucho a los niños a los jóvenes, perdón que el triunfo es de ellos ellos fueron los que se enfrentaron a esos 6 jurados que... jurados idóneos con una calidad tremenda que colocó el Ministerio de Educación y la CONCITEC Pues ahora para otra fase, ¿no? que sería en el mes de mayo del otro año, ¿no? En mayo del otro año estamos ya yendo a representar al Perú, a Arizona, a Estados Unidos donde compiten pues los 78 países integrados a esta feria internacional, ¿no? Vamos a prepararnos fuerte porque pensamos dar lo mejor de nosotros y... y qué tal si damos un logro más, ¿no? a nuestro Perú ahora, ¿no? a nuestro Perú y sobre todo a nuestra institución Benjamín Franklin, ¿no? Bien, pasamos ahora a hablar con la directora profesora, ¿qué hace falta justamente para esta otra fase que llega para el mes de mayo para ustedes en general? ¿O ya está todo también listo, cumplido por parte de ustedes? Sí, por parte de nosotros y por parte de toda la plana docente la comunidad educativa creo que el apoyo siempre va a estar siempre hace falta, ¿no? hasta un granito, como se dice, de arena lo más mínimo y yo quiero agradecer bastante a las autoridades en esta etapa hemos recibido mucha ayuda ¿Qué ayuda, por ejemplo, ha sido en esta etapa para ustedes? Sí, hemos obtenido ayuda con instrumentos ayuda económica también por parte de autoridades de la provincia autoridades del mismo distrito la empresa nos ha apoyado con sus laboratorios con algunos colegas del profesor Carlos también, algunas prácticas que iban a hacer ellos entonces, muy contenta por ese lado que nos hace falta nos hace falta siempre, como te repito vamos a tener algo en que pedir ayuda y gracias a Dios hasta ahora lo estamos logrando y a los chicos cuando se dirigen ya a Estados Unidos ya hay una organización a ellos que los lleva que cubre todo lo demás ahorita el profesor justo conversando con él me decía cómo haremos con la visa yo estoy segura de que el Ministerio de Educación por ese lado nos va a apoyar nos va a brindar estas visas y pues, contenta super logro para ustedes no cartabia en general esa historia con este hito, ¿no? así es, nuestro segundo premio nacional hace unos años fue en el área de comunicación y este año lo obtenemos en ciencias muy feliz, muy contenta es un enorme logro que Benjamín Franklin obtiene para estas fechas justo terminado nuestro aniversario y que más, no cerrar con un broche de oro tan lindo como es el premio nacional bien, gracias profesora y ahora sí vamos a conversar si me acompaño también a cámara con los estudiantes los principales artífices de este logro de este importante colegio de la ciencia para conversar con cada uno de ellos ante todo tu nombre, por favor, hijo mi nombre es Juan Carlos Armas Antisteba curso el tercer año de secundaria y estudio aquí en el colegio Benjamín Franklin ¿cómo te sientes el día de algún día después de este gran logro? mira, la verdad si te soy sincero, hermano yo me siento muy alegre contento por este por este gran logro que hemos obtenido que hace casi aproximadamente un mes hicimos la promesa de que traeríamos la nacional aquí a aquí a Cartabio y aquí a la región La Libertad en este caso bueno, de verdad estamos muy felices teníamos las ganas de poder ganar allá en Intelicef que hay entre los tres mejores puestos allí en Estados Unidos y bueno en este caso entre los tres primeros puestos sería muy hermoso ¿este día cómo lo vas a ver? recordándole ya con el tiempo recordándolo el día de hoy nos hemos trazado la meta de ser los tres mejores allá en Estados Unidos y dejar el nombre de Cartabio muy en alto ¿pasarían ahora para otras pacientes también? ¿qué es lo que saben antes ustedes? claro, en este caso solo lo podríamos lograr siempre y cuando digamos una mejor teoría sobre el tema investigar un poco más y ante todo quisiera ahora que me has dado la palabra agradecer a la empresa Cartabio por capacitarnos en este caso gracias por las prácticas que hemos tenido allá en los laboratorios perdónenme en donde nos expulsaron algunos temas en este caso por ejemplo muchas gracias a la empresa Cartabio muchas gracias a mi padre ¿qué motivó justamente para ustedes esta charla que les dieron sobre el alcohol la planta de alcohol? de verdad fue muy importante puesto que nos enseñaron cómo iba la producción del alcohol a nivel industrial estos datos fueron muy importantes para poder planteárselo a nivel industrial allá en la etapa nacional puesto que no queríamos que quedara nuestro proyecto solo como un prototipo sino que se industrializara en este caso vamos conversando ahora con otros tu nombre mi nombre es Pedro Medina Rodríguez curso el año tercer grado de secundaria acá en México bueno como les digo nos ha tomado tres años tres años de pura preparación y también de mejorar el proyecto ya que en años anteriores no nos ha cumplido llegábamos a una regional pero luego pasábamos a una nacional por eso nos atrevimos a conocer más y a mejorar el proyecto y nos resultó beneficioso la gente durante todo este viaje ¿cómo te hizo? también tomado el día también de ayer llegaron tarde la gente ¿cómo lo recibió? claro muy tarde y nos recibió muy bien muy bonito la verdad no me lo esperaba pero sentimos ese cariño ese agradecimiento de haber logrado algo un gran logro que es estar en primer puesto en una etapa nacional y llegar a una internacional vamos conversando con otra de las integrantes ¿tu nombre? Claudia Santisán Rodríguez ¿tú cargas este trofeo que se está dando para esta otra etapa ¿cuánto digamos esfuerzo les toma a ustedes lograr esta meta? bueno nosotros siempre estamos estudiando para seguir adelante ¿no? porque ese proyecto lo llevamos dos años con este año son tres años que lo estamos haciendo ese proyecto y siempre conocemos otras cosas más en ese proyecto seguimos investigando y más bien ahora tenemos que practicar más el idioma inglés ya que allá en Estados Unidos ¿cómo se llama? tenemos que hablarlo ¿no? ¿cuándo piensan justamente hacer todo esto que tú menciones? ¿aprender otro idioma en general? ¿complicado para ustedes o ya lo estarían bien manejando? bueno nosotros queremos estar estudiando desde ahora para poder llegar hasta a seguir sabiendo ¿no? entonces estábamos conversando un poco con los estudiantes logro falta uno de ellos ya también tendremos la chance de en otra oportunidad conversar con ellos y también vamos a ver si se da la ocasión para que nos expliquen próximamente en qué consiste todo este proyecto ganador de la Feria Nacional de Ciencias en Lima y ahora pues nos pasan hacia Estados Unidos esta otra etapa que se va a estar desarrollando en mayo del año 2019 nosotros estaremos ampliando esta y otras informaciones en Cultural Noticias